Música Todo inició cuando empezamos a hacer novios, que fue como en el 2008. Ahí iniciamos nosotros como aproximadamente a los tres años que teníamos de relación. Entonces tomamos la decisión de qué íbamos a hacer, ¿verdad? Si ya íbamos a algo más serio o la situación iba a quedar como ahí. En ese momento, entonces empezamos a coordinar y tomamos la decisión de comprar primeramente el lote. En algún momento, alguna persona, no recuerdo quién, me había comentado lo del INBU. Y entonces yo le comenté a Ricardo y empezamos a investigar cómo era el proceso del INBU, qué teníamos que hacer, ¿verdad? ¿Cuáles eran los requisitos? Y en ese momento, pues buscamos una persona que nos ayudara. Y fue cuando decidimos comprar los planes del INBU y empezar un ahorro en común. Es que el INBU tiene muchas ventajas con respecto a lo que es la tasa de interés. Es una de las más bajas del mercado, aparte de la estabilidad financiera que ofrece el INBU como tal. Entonces, el hecho de que uno esté, digamos, con un compromiso, como ves, la construcción de una casa durante tantos años. Entonces, el ahorro que uno va a tener como usuario durante todos esos años con una tasa de interés baja es muy atractivo para uno. Y más, digamos, para uno que es clase media, es difícil, digamos, tratar de reunir los requisitos que se requieren para construir una casa al gusto que uno quiere. Entonces, el INBU ofrece también esas facilidades de ir como planificando con tiempo, ¿verdad? Digamos, un ahorro y posteriormente ya hacer un cambio, digamos, dependiendo de cómo querés irlo pagando. Si lo querés pagar, digamos, a más años plazo o si lo querés más bien hacer un plan más reducido, dependiendo de la capacidad de pago. Entonces, esa flexibilidad también nos ha interesado mucho porque nos ha permitido como planear mejor el estado financiero, digamos, de cuánto es lo que tenemos que aportar para el pago de la casa. Bueno, la primera etapa del ahorro, pues para nosotros fue bonita porque en parte, como decía Ricardo, a uno lo obliga a tener un ahorro. Que usualmente, si uno lo quiere hacer aparte, yo creo que no lo hace, más que nosotros lo iniciamos a una muy joven. Lo que fue la parte del préstamo, pues le da a uno tranquilidad porque usted sabe que paga una tasa de interés fija, un monto fijo y es parte del planeamiento que uno tiene presupuestario, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, tanto presupuesto es para la casa, puedo hacerlo en tantos años o puedo hacerlo, y dependiendo, ¿verdad? Nosotros tomamos la decisión de hacerlo en siete años. Pues habrá personas que lo deciden hacer en diez, en nueve, no sé, dependiendo de la capacidad de cada persona, ¿verdad? Y para nosotros también es muy satisfactorio saber que a una edad muy joven logramos ya tener nuestra casa y logramos tener lo que nosotros siempre soñamos, ¿verdad? El tipo de casa que nosotros siempre queríamos y por eso decidimos tomar esa opción que para nosotros es la mejor opción y la recomendamos al cien por ciento. Son decisiones que uno tiene que ir tomando en la vida, pero sí es una oportunidad que ofrece el Inbook porque al inicio tal vez uno no está como tan emocionado con el hecho de tener casa propia. Uno lo ve como un sueño muy lejano, digamos, cuando uno está como iniciando la carrera de trabajo. Pero yo lo que he visto, digamos, comparándome con otros amigos, es que cuando ya surge la necesidad o ya surge esa idea de tener casa, es como muy atropellado y al final es muy costoso porque las mensualidades de otros entes financieros son mucho más caras. Pero entonces esa necesidad que surge en el momento los obliga casi como a estar pagando con tasas de interés muchísimo más altas que comparado con el Inbook, que eso fue algo que a nosotros nos benefició. También el hecho de no estar jugando con la tasa básica pasiva, de que si sube, si baja, de no contar con otros tipos de monedas como digamos los dólares, que pueden subir, pueden bajar. Y nosotros ganamos en colones, entonces eso es también ventajas que ofrece el Inbook, ¿verdad? Sí, es la casa que siempre soñé, porque nosotros la diseñamos. Duramos siete años diseñando la casa. Tiene tres cuartos y medio, digamos. Tiene la sala, el comedor, la cocina, que es bastante grande. Eso es como fue lo que más nos enfocamos en la construcción de la casa. Tiene dos baños completos, dos medios baños. Tiene una terraza en un tercer piso. Tiene la cochera, que es para dos carros internos, dos afuera. Tiene otra terracita, digamos, del cuarto pilas, más otra terraza. Tiene dos balcones. Un balcón bastante grande y uno pequeño. No, mentira, tres balcones son. Sí, dos pequeños y uno grande. Entonces, sí, es bastante, bastante grande. Es una casa... Sí, que fue lo que nosotros pensamos, que en su momento más bien fue un poquito más de lo que nos imaginamos. El consejo que yo siempre leo a la gente es que no lo piensen. O sea, que en realidad muchas las ventajas que ofrecen los planes del INBU. Yo les aconsejo, bueno, que no lo piensen, que ojalá cuando empiecen a trabajar, y pues adquieran los planes del INBU. Al final de cuentas es un ahorro que se tiene, ¿verdad? Y lo obliga a uno, pues, a sacar ese dinerito y ahorrarlo. Para esas personas jóvenes que no les dé miedo, que lo hagan. Yo creo que es cuando uno tiene más fuerzas y más cosas para cumplir los sueños, ¿verdad? Y poder ya llegar a una adulta, pues, tranquilo. Que se sabe que usted tiene su casa y que de ahí nadie te va a sacar, digámoslo así. Esta es mi casa gracias a Credimbo. El INBU era la única opción que me ofrecía una tasa fija. Por eso opté por el INBU. Credimbo es la única opción que vi del INBU donde uno no tenía que hacer el ahorro por varios años. Sino que uno simplemente opta, bueno, con todos los requisitos de que le den un crédito hipotecario. Lo que más me llamó la atención de Credimbo es poder planificar, digamos, los gastos de uno, ya que es un crédito hipotecario a largo plazo, pero con una tasa que se la ofrece en fija. Ajá, entonces eso le ayuda a uno a planificarse también de cómo va a distribuir el gasto del hogar, ¿verdad? En el caso nuestro ya teníamos el lote, entonces básicamente lo que andábamos buscando era el financiamiento de la construcción. Yo la verdad me siento muy tranquila. No puedo despertar y en la mañana no voy a estar como, ay, cómo estarán las tasas, va a subir, va a bajar. Entonces la verdad sí me genera muchísima tranquilidad tener un crédito con el INBU. Sí, definitivamente lo recomiendo y tal vez, digamos, la única contra es que tal vez no se abre todo el año, no está disponible siempre, pero sí, tal vez, sí vale la pena esperarse. Las mascotas de aquí jefes también disfrutan de este espacio. Credible permite a uno tener una casa más allá de lo básico con lo que uno realmente necesita. Si quieres irte de viaje o alcanzar esa meta, hoy es un buen día para que ahorremos juntos. Abre tu cuenta fácil en Banca en Línea o la app BN Más Cerca y disfruta sus beneficios para construir tu ahorro. En conmemoración de la anexión del partido de Nicoya, UNED presenta la cuarta entrega de Una fiesta en Liberia, un documental dedicado a la pampa guanacasteca, su historia y tradiciones. Miércoles 28 de julio a las 8 y media de la noche, con repetición, sábado 31 de julio, 4 y 30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Mambucu, barriga llena. ¿Qué está haciendo? ¡Hagan! ¿Quiénes son? ¿Qué alguien ha informado de explosiones en el mar? ¿Explosiones? Y grenades. 20. O más. Están todos bajo arresto. El ejército de ocupación arrestó a todos los empleados de nuestra empresa. De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. En 1954, cuando el INBU fue creado bajo su ley orgánica, ya surgía este tema del programa de financiamiento. Son 67 años que tiene la institución creando y dotando vivienda para la ciudadanía. Así que los programas de vivienda empezaron también con ese espíritu de dotarle vivienda a la ciudadanía en ese momento. En este momento, contamos con dos líneas de financiamiento que se encuentran abiertas, por llamarlo de alguna manera. Una de ellas es el sistema de ahorro y préstamo y la otra es Credim. La misión de estas líneas es que las personas puedan tener casa propia, puedan cumplir ese sueño de tener su casa propia. Sobre todo, en una de ellas, que es Credim, que es para aquellas personas que no tienen casa, es su primera vivienda y puedan optar por un crédito para poder cumplir ese sueño. El sistema de ahorro y préstamo tiene 66 años. Inició en 1955, justo un año después de que se creara el INBU y desde ese entonces, a la fecha, venimos ayudando a la ciudadanía a tener su casa a tasas bajísimas. Tiene como misión que usted pueda tener esa casa soñada donde usted quiera tenerla. Este modelo de financiamiento en los planes de ahorro y préstamo cumple con dos objetivos, dos etapas. Una es ahorro y la otra es préstamo, donde ahorramos un mínimo de dos años hasta un máximo de 10 y después el INBU te presta el dinero. Y podés pagar entre un mínimo de cuatro y un máximo de 13 años. ¿Cómo elijo yo ese mínimo y ese máximo de pagar el préstamo? Bueno, lo elijo una vez que ya lo vaya a solicitar para ver tasas de interés y demás. ¿Qué es lo importante aquí? Que uno empieza a ahorrar poco a poco, va construyendo ese sueño poco a poco y se asegura que va a tener el financiamiento. Le garantiza lo más importante, cero estrés. ¿Por qué cero estrés? Porque tiene una tasa fija durante todo el periodo, que básicamente es la ventaja competitiva que tiene el INBU. ¿Y qué tenemos en todas nuestras líneas de financiamiento? ¿Por qué? Porque nos interesa justamente que las personas estén cero estresadas, puedan vivir, puedan cumplir con su presupuesto familiar. Y sobre todo que el INBU, usted empieza a pagar una cuota y termina pagando la misma cuota. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a saber cuánto va a pagar durante todo el plazo. Bueno, nuestras acciones están basadas en más de 38 mil viviendas. Eso significa más de 38 mil familias que hoy por hoy tienen vivienda y tienen su casa propia gracias a la institución. Existen seis tipos de planes y esos seis tipos de planes se ajustan. Yo, ¿verdad?, decido en cuál de ellos puedo estar según mi capacidad económica. También tenemos asesores de ventas que nos van a ayudar a que podamos ver los presupuestos familiar, a que podamos ver en cuál encajamos mejor, qué podemos ir haciendo. ¿Cómo funcionan? Bueno, funcionan que en dos años, mínimo de dos a diez años, yo ahorro una parte. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera pedir un préstamo de 60 millones de colones, no le pido el préstamo de 60 millones de colones al INBU completo. Los pasos para iniciar un plan de ahorro del INBU es súper fácil. Uno de ellos es que usted tenga más de 18 y tenga capacidad de ahorro. También podemos ir y decirle a un comisionista autorizado, si no queremos, pues podemos venir también a la institución. En la plataforma de servicios se hace iniciarlo pagando la primera cuota y de ahí vos pagas tu parte de ahorro, que es entre un 25 y un 35 por ciento, justamente del valor total de la propiedad. Posterior a esto, el plan madura y puedes pedir el préstamo. Todas las personas pueden adquirirlo, puede ser, incluso tenemos clientes, pues que son costarricenses, que residen en otra parte del mundo, ¿verdad? No necesariamente tiene que estar en Costa Rica porque todo lo hacemos digitalizado, así que cualquier persona lo puede hacer. El INBU es una línea de financiamiento sin necesidad de ahorro y importantísimo recalcarlo, sin necesidad de ahorro, porque a veces las personas piensan que el INBU solamente presta o financia para casa si tienes un plan de ahorro y préstamo o si es de interés social. Y esta línea es específica para clase media y para personas que van a adquirir su primera vivienda. Entonces, el INBU es una línea sin necesidad de ahorro, de financiamiento para vivienda, porque sabemos la necesidad de esas personas que en este momento no tienen una casa, que están alquilando o que tienen ese sueño de tener su primera casa. Entonces, vamos a priorizar en este año, por lo menos, a ese tipo de personas. Es facilísimo el proceso para adquirir este crédito. Tenemos que ingresar a www.inbu.go.cr. Ahí vienen los prerequisitos y vienen los requisitos. Es cuestión de irlos leyendo. También vienen las solicitudes que hay que completar para que las puedan enviar vía correo electrónico. Las tasas de interés del instituto, pero sobre todo la de Credi INBU, es fija. ¿Por qué? Porque nos interesa el presupuesto familiar. Nos preocupamos porque las personas sepan cuánto van a iniciar a pagar y cuánto van a finalizar, para que puedan estar tranquilos. Es de un 10% anual fijo durante todo el plazo. Son 20 años el plazo que tiene Credi INBU para cancelar el resto. Esta línea de crédito de Credi INBU es alimentada por el superávit de la institución y la ley 8448, que son recursos propios institucionales. Entonces, esa es la razón por la que se abre una única vez al año y una vez que el presupuesto ya se haya agotado, pues la línea cierre. ¿Cómo pueden optar por este crédito personas asalariadas? Eso es muy importante. No hay una restricción de edad, ¿verdad? A veces uno piensa que en otras entidades bancarias, si tengo más de 50 años, si tengo más de 60 años, ya no podría adquirir una línea de estas. Con Credi INBU sí se puede. ¿Se puede utilizar en compra de casa? Cuando hablamos de compra de casa, a veces nos viene la duda de que solamente casas nuevas. No, también pueden ser casas usadas. Lo importante es que sea una vivienda. Podemos comprar un lote y construir. Y podemos construir en lote propio. ¿Por qué el INBU? Tiene esta línea de financiamiento porque la ley orgánica nos lo demanda así. Para eso fuimos creados hace 67 años. Allá por los años de 1954, cuando el legislador decidió dotar de vivienda a las personas, a las costarricenses, pensó en el INBU. Y eso es esta ley orgánica para que nosotros pudiéramos no solamente dotar de vivienda, sino construir, planificar y ordenar a la perfección todo el tema de vivienda. ¿Por qué con el INBU? Porque damos la tasa de interés más baja, las mejores, la estabilidad del presupuesto familiar, porque nos importa justamente la familia, entendiendo familia como un todo, ¿verdad? Familia, esa persona que vive sola, por ejemplo, no sé, ahora que acostumbran con sus perritos y con sus mascotas, o esa familia tradicional. Si querés irte de viaje o tenés algún nuevo proyecto, hoy es un buen día para que ahorremos juntos. Abrí tu BN Ahorro programado en Banca en Línea o la app BN Móvil y disfruta todos sus beneficios para alcanzar tus metas. Celebramos la diversidad de las músicas costarricenses en Audiotopía, edición Bicentenario. 42 artistas de todo nuestro territorio mostrarán su trabajo con la meta de interpretar su música en el Teatro Nacional de Costa Rica, en la víspera del Bicentenario de nuestra independencia. Todos los sábados a las 8 de la noche en todas las plataformas de CINART, Costa Rica Medios, Audiotopía Edición Bicentenario, una coproducción del Teatro Nacional de Costa Rica y CINART Costa Rica Medios. Te invita Colby. Cosevi. Prometen desarrollo, trabajo y una vida mejor, pero la experiencia habla de contaminación, degradación ambiental y un futuro incierto. Esta semana en RT Reporta, México de Minas y Hombres. Pues si nos preocupa que en algún momento nuestros productos se ven contaminados. Lunes 19 de julio, 9 y 30 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Hoy en Camino al Desarrollo vamos a conversar con Don Marco Hidalgo, quien es el gerente general del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. ¿Cómo está, Don Marco? Bien usted, Jimena. Qué gusto estar con usted. Un placer. Bienvenido a Camino al Desarrollo. Muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad también de compartir lo que hacemos desde el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en Pro de la Comunidad. Don Marco, vamos a explicar cuáles son las ventajas de adquirir un préstamo de limbo. Yo lo resumiría en tranquilidad. Es algo que nosotros procuramos ofrecerle al público. ¿En qué consiste esa tranquilidad? En que nuestras líneas de financiamiento tienen, normalmente, hay algunas variaciones, pero tienen un interés fijo durante todo el periodo. Entonces, ¿por qué tranquilidad? Porque quien suscribe una operación de crédito con nosotros sabe cuánto va a pagar desde el primer mes hasta el último mes. Las variaciones se dan tal vez por un tema de seguros, que no es algo que administramos nosotros directamente, pero en realidad la gente sabe cuánto va a pagar a lo largo de todo el periodo de la operación. Sin variaciones, sin depender de indicadores o de la tasa básica pasiva o el tipo de cambio. Eso es una ventaja que nuestros clientes realmente valoran, sobre todo en el tiempo, porque tal vez al inicio la cuota puede representar un porcentaje importante de su ingreso, pero en el tiempo va perdiendo ese peso porque los salarios van aumentando, los ingresos van aumentando y la cuota no varía. Una tasa fija y también muy accesible, muy cómoda para todas las familias. Exactamente. Y además, plazos cortos. Tampoco queremos que la gente pase el resto de su vida. Muchas veces, ¿verdad? Préstamos de 30 años que son a muy largo plazo. Nuestros préstamos tenemos algunos a 25, pero estamos manejando líneas desde 4 años hasta 20 años actualmente. Don Marco, ¿es muy difícil adquirir un plan o un préstamo de limbo? En realidad, no. Hay que tener un poco de disciplina en el caso de los planes de ahorro, porque creo que eso es algo que también procuramos estimular, ¿verdad? O sea, yo ahorro, me comprometo con mi proyecto y luego la institución le ayuda a complementar ese esfuerzo que se hizo durante un periodo determinado. Tal vez un poco es darle esa prioridad, ¿verdad? El límbulo facilita. Ahora lo que tratamos es de mantener a la persona, digamos, interesada en ese proyecto, que lo tenga presente, porque, ¿verdad? Muchas veces se presentan ciertas situaciones y es comprensible en el que uno dice, bueno, voy a pagar esto o esta emergencia que me salió o esta situación X. Entonces, tratamos de recordarle a la gente que, ¿verdad? Lo importante de cumplir ese sueño de tener una casa propia. ¿Cuál es la diferencia entre los planes de ahorro y Credimbo? Particularmente en la etapa de ahorro. En los planes de ahorro hay que cumplir con desde dos años hasta diez años de ahorro y en Credimbo es un préstamo inmediato. ¿Cómo ha sido el alcance, don Marco, a nivel nacional? Tenemos más de 60 años de tener sistemas de financiamiento y hemos pasado por, bueno, particularmente el sistema de ahorro y préstamo, donde hemos beneficiado a muchísimas familias, ¿verdad? En todo el territorio. Y la línea de crédito inmediato es una línea que tiene alrededor de diez años y va variado a lo largo del periodo. Como les digo, se abre una vez al año y tiene algunas características que varían en cada ejercicio presupuestario, pero también esa línea no ha tenido tanto alcance porque tiene un presupuesto corto, pero igual las familias lo tienen como una opción que es bastante accesible. Digamos, una parte importante es que la institución también está buscando renovar esas líneas, está buscando actualizar los procesos. ¿Para qué? Para que sean más atractivos. Tenemos que estar conscientes de que la población y los intereses han cambiado en 60 años, ¿verdad? El mercado es diferente y tiene otras expectativas. Entonces estamos procurando hacerle mejoras a la línea, a las líneas, para que sean atractivas para lo que busca la gente, ¿verdad? Por hoy, de pronto la gente busca cosas más pequeñas o no están interesados, ¿verdad? En propiedades muy grandes o en ahorrar periodos muy largos porque todo se vuelve, la gente necesita todo como inmediato, como ya. Entonces procuramos darle algo donde estamos analizando opciones para darles, digamos, un menor tiempo de ahorro, mejores condiciones para que la gente realmente mantenga el estímulo, mantenga el deseo y ese, digamos, que no sea un, como un reto a ahorrar, sino que realmente sea un proyecto, ¿verdad? Y en ese sentido poder cumplir el objetivo. Don Marco, este sistema de ahorro y préstamo, ¿a cuántas personas o familias ha beneficiado? El sistema de ahorro y préstamo tenemos un poco más de 38 mil soluciones de vivienda que se han financiado a través de ese programa y en viviendas construidas. No incluimos lotes, la línea sirve para remodelar, para compra de lote. Esas 38 mil son ya soluciones que habitan familias a lo largo de todos estos años. Don Marco, ¿a cuántas familias ha beneficiado Credimbo? Credimbo ha beneficiado en los últimos 10 años a un poco más de 5 mil familias. Don Marco, además de actualizar las líneas de financiamiento, ¿qué otros proyectos tiene el INVU? Nosotros siempre estamos procurando, digamos, que el financiamiento también esté aliado con el tema de urbanismo. Entonces, no podemos trabajar independiente, ¿verdad? Como siendo parte de nuestro accionar. Lo que procuramos es que la parte urbanística y, por ejemplo, planes reguladores, la parte de proyectos de vivienda, el tema de que realmente las soluciones se vuelvan integrales y se actualicen a los tiempos. Por ejemplo, también las soluciones que planteamos ahora, pensamos en torres, en soluciones verticales, para un mejor aprovechamiento del espacio, un mejor uso del suelo. Entonces, también procuramos que cuando financiamos, financiamos en términos de beneficiar también algunos, digamos, desarrollos en zonas de alta demanda o que tengan realmente necesidades de vivienda, facilitarle el acceso a las familias que tienen, tal vez no son tan susceptibles de recibir un crédito en la banca comercial y nosotros poder ser una opción sin que no deban cumplir con requisitos. Pero sí ser un poco más flexibles para que la gente pueda realmente llenar esa necesidad que tiene y aspirar y verlo como una posibilidad. Muchas gracias por acompañarnos, don Marco. A la hora. Nos vemos en otra edición de Camino al Desarrollo. Continúen en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. En el siguiente programa de Camino al Desarrollo, conoceremos las opciones de financiamiento que ofrece el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Es que el INBU tiene muchas ventajas con respecto a lo que es la tasa de interés. Es una de las más bajas del mercado, aparte de la estabilidad financiera que ofrece el INBU como tal. Sí, es la casa que siempre soñé, porque nosotros la diseñamos. Duramos siete años diseñando la casa. Lo que más me llamó la atención de Credit INBU es poder planificar, digamos, los gastos de uno, ya que es un crédito hipotecario a largo plazo, pero con una tasa que se la ofrece en fija. Nos esperamos este lunes a las 8 y 30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión.